¿Cómo están, pueblo de Dios? Santiago está lloviendo, está fresco, está muy chulo, a mí me encanta que llueva. ¿Sabes qué? Quiero decirte, pueblo, que Dios está contigo, está con nosotros, y que Dios es un Dios verdadero, un Dios firme, en medio de tribulaciones, necesidades, enfermedades, Dios está ahí. Amén. Y este tema es un tema muy bonito porque hace muchos años que en mi iglesia, pues, se trató ese tema. Por eso es bueno llevar los apuntes a la iglesia. Este tema es del 2019, oigan bien, pero todavía tiene, cada vez que lo estudio, lo leo, tiene su sustancia, aprendo algo de lo que me está diciendo la palabra de Dios. Y nos vamos a ir al libro de Abacú, que después ustedes lo van a leer, es en el capítulo 3, en el versículo 19, del 17 al 18. Y dice, cuando tu vuelo es alto, tus oídos se cierran. Aquí vemos a un hombre, Abacú era un profeta, un profeta de Dios. Pero era un hombre que vivía quejándose. No que se quejaba de Dios, no, eso no, porque era un hombre que oraba constantemente y tenía fe. Pero, ¿qué sucede? Él vivía constantemente quejándose por la injusticia del pueblo. Dice aquí que el pueblo estaba sumergido, o mejor dicho, sumido en la maldad, en la violencia, en la desobediencia, en la injusticia, en el desamor. Y eso lo estamos viendo actualmente que está pasando en nuestro, en este mundo. Estamos viviendo muchas injusticias, mucha desobediencia. Vivimos con un espíritu de queja. Siempre estamos hablando que lo que le pasaba a él, Abacú sentía que Dios no lo escuchaba, no le contestaba. Y él todo se lo presentaba al Señor, según dice la palabra de Dios. Él todo se lo presentaba a Dios. Pero hay un momento que eso te pasa a ti, como los seres humanos. Me pasa a mí, ¿verdad? A todos no ha pasado. De que tú clamas a Dios, de que tú crees en Él, que tú estás esperanzado en Él. Y como tú no ves la respuesta instantáneamente, ya tú comienzas a debilitarte, a debilitarte la fe, a no creer, a decir, ya Dios no me escucha, Dios no me quiere. ¿A dónde te cedió que dicen que yo debo declamar? Y eso mismo estamos viviendo actualmente. Entonces, ¿qué sucede? Abacú, todo, vuelvo y repito, todo se lo presentaba a Dios. Pero nuestro Padre Celestial, según escucho a muchos, he escuchado a muchos pastores evangelistas y no evangelistas cristianos, que han dicho que cuando Dios está en silencio, es que Él está trabajando. Entonces, ¿qué sucede? Lo que nosotros tenemos que hacer es no desesperarnos. Abacú llegó un momento en que se desesperó porque veía la injusticia del pueblo. Dice aquí que era un pueblo que vivía totalmente en violencia. Eso mismo estamos viviendo. Un pueblo totalmente en violencia, desobediencia, en la vanidad. Y qué sucede, que cuando ese pueblo recibió liberación, fue cuando se enfocó verdaderamente en el Señor. Dice que fue libre cuando dejó de poner sus ojos y sus oídos en lo terrenal. Cuando habla aquí de que cuando tu vuelo es alto y tus oídos se cierran, es que muchas veces nosotros tenemos que estar muy metidos con Dios para no escuchar nada negativo. Cuando tú estás con Dios, a ti no te importa lo que hablen de ti. Cuando tú estás con Dios, tú esperas el llamado, la respuesta, cuando Él quiera, no cuando tú quieras. Tú esperas, humildemente tú vas esperando. Yo sé que el Señor me escucha. Yo sé que el Señor me va a sacar de esta situación. Por lo que yo estoy pasando, por esta enfermedad, por esta situación con mi familia, con mis hijos, no tengo trabajo, estoy desesperado. Llega un momento en que el ser humano se desespera y comienza a vociferar y a decir que Dios no existe. ¿Que dónde está ese Dios? ¿Por qué Él no me contesta? ¿O acaso Dios se olvidó de mí? Dios nunca se olvida de sus hijos. Pero hay algo que sí te voy a decir. Abacú siempre estaba en oración. Y dice que él todo se lo presentaba al Señor. El ser humano ahora comienza de una vez a hacer planes. Yo voy a hacer. Y no dice, primero voy a presentarle los planes, mi futuro, mis pensamientos al Señor. Cuando tú comienzas a orar y a decir, hasta para un viaje, cuando usted va de viaje, sea donde sea, el otro mes o en la otra semana, pienso y vamos a suponer a Puerto Rico. Comience a orarle a Dios. Señor, si tú crees, considera que yo debo de viajar y hacer las diligencias que tú sabes que yo voy a hacer, porque Dios lo sabe todo, ábreme las puertas, guíame Señor, búscame el avión perfecto, el piloto, las personas que van ahí conmigo y que todo sea maravilloso. Pero si usted dice, no, yo voy, yo voy a hacer. Entonces, cuando tenemos ciertas dificultades, atribulaciones, enfermedades, preocupación, entonces, no desesperamos cuando no escuchamos la voz de Dios instantáneamente. El plan del enemigo es que tú te desenfoques, hacer fiesta, a que tú comiences a oír toda la maldad que él está haciendo. Pero vuelvo y repito, cuando nos enfocamos en el Señor, cuando dejamos de estar pensando en lo terrenal, en lo de la tierra, y nos enfocamos en lo espiritual, en lo del cielo, el Señor te pone las cosas más fáciles y tú vas a ver también el camino más fácil, que él está trabajando a tu favor. Me despido. Dios lo bendiga a todos y cada uno de ustedes. Recuérdense que es importante leer la Biblia, es importante congregarse, es importante buscar de Dios. No te levante sin darle gracia a Dios por el nuevo día. Otra cosa, hay personas que se sientan a la mesa y ponen los pies debajo de la mesa y no son capaces de darle gracia a Dios. Gracias a Dios por estos alimentos. A Dios hay que darle gracia para todo. Así que Dios me lo bendiga y que Dios esté en cada hogar presente. En el nombre de Jesús. Amén. Buenas noches. Amén. 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 Amén.